Hola, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo, si te interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología DJ es tu canal. En este vídeo nos vamos a ocupar del análisis de la sinapsis química, esta es la más abundante en el sistema nervioso y es la base de la comunicación de las neuronas, así como de las neuronas con las células musculares, por lo que es de gran importancia para las funciones normales del cuerpo, como hemos visto en el vídeo de sinapsis eléctrica, el sitio en donde se da esta unión especializada encargada de transmitir información de naturaleza química o eléctrica es conocida como sinapsis, vamos a identificar sus estructuras y analizar su funcionamiento. La comunicación entre dos neuronas se puede producir por el acercamiento del botón terminal de una neurona a las dendritas, al cuerpo o al axón de otra neurona. Encontramos varios elementos que constituyen la sinapsis que se menciona a continuación. La membrana del botón sináptico que corresponde a la célula que está previa al sitio en donde se establece la comunicación, se denomina membrana presináptica. En el interior del botón sináptico existen vesículas llenas de sustancia química denominado neurotransmisor, el cual puede venir directamente del cuerpo de la neurona o puede ser resultado de la recaptura y reciclado que se lleva a cabo en el mismo botón terminal. Además los canales iónicos dependientes de voltaje de sodio, responsables de la despolarización del potencial de acción y de calcio, responsables de que ingrese al botón sináptico el calcio que activará a las vesículas del neurotransmisor para que se fusionen con la membrana y lo liberen en la tendidura sináptica. La membrana del cuerpo, las dendritas o el axón de las células con la que se establece el contacto se denomina postsináptica, en la cual encontramos estructuras proteicas que contienen sitios en los que se une el neurotransmisor, por lo que se le denominan receptores, que pueden ser de dos tipos, ya sean canales iónicos sensibles al ligando y receptores acoplados a proteínas G. Si la neurona postsináptica tiene canales iónicos dependientes del ligando, se produce la entrada de iones que de acuerdo al tipo de ion y por lo tanto a su carga pueden despolarizar o hiperpolarizar a la célula, por el contrario la neurona postsináptica posee receptores acoplados a proteínas G, su activación puede generar diversas respuestas como por ejemplo activación de enzimas, la apertura de canales iónicos, segundos mensajeros, entre otras muchas más. A pesar de que ambas células están muy cerca una de la otra, no establecen un contacto real, existe un espacio pequeño entre ambas, el cual se denomina hendidura sináptica, en este espacio es donde el neurotransmisor es liberado y difunde para alcanzar al receptor en el otro extremo, y al tiempo que requiere el neurotransmisor para difundir por este espacio y poder interactuar con los receptores presentes en la membrana postsináptica, se le denomina retraso sináptico, sin embargo no es tarea fácil, ya que en este espacio existen enzimas, ahí la vemos que tiene forma de pacman, que son capaces de degradar al neurotransmisor y las mismas vesículas que lo liberaron pueden volver a recapturarlo para almacenarlo nuevamente y reutilizarlo para el próximo potencial de acción. Es importante recordar el potencial de acción por lo que si tiene alguna duda pueden consultar el vídeo correspondiente siguiendo el enlace que está disponible en la descripción de este vídeo, veamos qué es lo que ocurre en la sinapsis química para poder llevar a cabo la transmisión de la información. Cuando un potencial de acción viaja a través del axón de la neurona presináptica hasta despolarizar los botones terminales, los canales dependientes de voltaje de sodio son los responsables de que se despolarice la membrana, la despolarización causa la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje que ocasionan que el calcio ingrese al botón terminal, el calcio hará que las vesículas que almacenan al neurotransmisor puedan movilizarse y dirigirse a la hendidura sináptica y fusionarse con la membrana para liberar al neurotransmisor a la hendidura sináptica, en la hendidura sináptica el neurotransmisor al ser liberado puede difundir y tener tres destinos, uno puede interactuar con los receptores, dos puede ser recapturado y volver al botón terminal, o tres puede ser destruido por la enzima. En este ejemplo empleamos canales iónicos sensibles al ligando que permiten el paso de un guión de carga positiva, por lo que produce una despolarización y por lo tanto un nuevo potencial de acción. La sinapsis química es la más abundante en nuestro cuerpo y permite una gran cantidad de funciones, a pesar de que es muy rápida tiene menor velocidad que la sinapsis eléctrica, debido entre otras cosas al retraso sináptico como ya se dijo, es de gran importancia entender los procesos que se llevan a cabo en este tipo de sinapsis, ya que son responsables de una gran cantidad de funciones en el cuerpo, como la percepción de temperatura, el movimiento o el propio pensamiento. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo, es un placer estar con ustedes y nos vemos para el siguiente, hasta la próxima.